Argentina comenzó a exportar a China productos lácteos. El ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, presentó el primero de 8 contenedores que llevan más de 23.000 kilos cada uno de quesos de diferentes variedades, fabricados por empresas lácteas agrupadas en la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas. En la oportunidad, el embajador chino en la Argentina, Xin Henmin, celebró el acuerdo y destacó el excelente futuro en el campo del comercio bilateral. Ustedes tienen una visión a largo plazo, una visión estratégica. El mercado chino es grande y abierto, y no solamente necesitamos soja y aceite de soja, necesitamos más productos del campo argentino. Y por eso, lo que hacen ustedes hoy es ampliar la cooperación, diversificar la exportación y complementar la cooperación entre los dos países. La economía creció un 7,6% en noviembre de 2011. Así surge del estimador mensual de la actividad económica que publica periódicamente el INDEC y es en términos comparativos con el mes de noviembre de 2010. De esta forma, el acumulado de los primeros 11 meses del año pasado mostró un crecimiento del 9,1% en consonancia con las estimaciones previamente elaboradas. Se completó el primer informe sobre niños y adolescentes sin cuidados parentales. Fue realizado durante 2010 y 2011, coordinadamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, junto a los equipos de la Dirección Nacional de Promoción y de Protección Integral y el aporte técnico de un grupo de consultores. Este año se publicarán los resultados del relevamiento que involucra a todo el ámbito nacional y servirán para profundizar y mejorar políticas y acciones de restitución de derechos y convivencia familiar.